Hace tanto tiempo que te vi partir mi amor Hace mucho tiempo que no estás aquí Hace tanto tiempo que te vi partir mi amor Hace mucho tiempo que no estás aquí Desde entonces lloro y sufro lleno de dolor Porque Dios te tuvo que alejar de mí ¿Cómo explicar a mi corazón para olvidar? ¿Cómo enseñar a mis ojos a no llorar? Si te llevo muy dentro de mí Si tu amor es mi triste obsesión ¿Cómo explicar a mi corazón para olvidar? ¿Cómo enseñar a mis ojos a no llorar? Si te llevo muy dentro de mí Si tu amor es mi triste obsesión Conseguimiento para ti mi amor Escucha mi canción Música Son tantos recuerdos lo que tengo yo de ti Y este corazón que sufriré Y este corazón que sufre por tu amor Y si tú volvieras yo sería tan feliz Pero yo sé bien que nunca volverás Pero yo sé bien que nunca volverás ¿Cómo explicar a mi corazón para olvidar? ¿Cómo enseñar a mis ojos a no llorar? Si te llevo muy dentro de mí Si tu amor es mi triste obsesión ¿Cómo explicar a mi corazón para olvidar? ¿Cómo enseñar a mis ojos a no llorar? Si te llevo muy dentro de mí Si tu amor es mi triste obsesión Agrupación Hermanos López Chicleo Perú